Buenas noches a todos, 24 semanas hemos tenido que esperar, pero ya está, ya hemos llegado. Bienvenidos a todos a la gran final de esta temporada. Esta noche, vosotros, sí, sí, vosotros, los que estáis en casa y nuestro ilustre jurado, tendréis que tomar la decisión más importante de lo que llevamos de año, elegir al mejor artista de entre estos cinco. No os vayáis tan lejos, veníros para acá, que estáis guapísimos. Maestro Rabay. Buenas noches. Digo yo que... ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bueno, Patricia, ¡ay, a un pasito de la final! ¡Ay, a nada! Ahí me saboreé y me quedé en el camino. Bueno, pero esta noche tenían que estar las mejores voces y tú no podías faltar. Pues nada, estoy aquí con vosotros para despedirme de Castilla-La Mancha en el programa y para estar con vosotros en la final, porque yo no quería faltar en este momento. Y además te lo dije la semana pasada, era de ley que tú estuvieras esta noche aquí, porque yo te consideraba una finalista en toda regla. Erais seis, solo podía haber cinco. Sí, cuando desde dirección y el maestro se me ofreció la oportunidad... Precioso tema, qué bonita despedida y qué gusto que hayas sido parte de esta gran familia de tu vera, Patricia. De verdad, te lo digo de todo corazón. Esta será tu casa siempre. Muchas gracias. De tu público que te despide con este fuerte aplauso. ¡Gracias!